La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Qué alegría iniciar con ustedes esta semana amigos. Ya hoy es lunes 12 de noviembre de 2018, son las 11 en punto de la mañana. Y en este mes nos unimos a la campaña El Cáncer de Próstata no es un juego. Esto para crear conciencia en todos los hombres, lo importante que es hacerse la prueba de PSA. Iniciamos amigos multiplicando su dinero. Vamos a conocer el primer número seleccionado, primer dígito. Es el cero, el segundo dígito es el nueve, el primer número ganador cero nueve. Conocemos el segundo número ganador, primer dígito. Preparados porque este es el tres, el segundo dígito cuatro, el segundo número ganador treinta y cuatro. Los dos números ganadores son cero nueve y treinta y cuatro. Amigos, llegó el momento de pegar y ganar con el único juego que usted puede ganar tres veces al día, un millón de lempiras. Así que preparados porque vamos a conocer los tres números ganadores. El primer número seleccionado es... Muchísima suerte, es el cero seis. El segundo número ganador es el diez. Último número seleccionado, veinticinco. Los tres números millonarios para esta linda mañana son cero seis, diez y veinticinco. Queridos jugadores, quiero que en este momento preparen su boletito de la diaria porque vamos a ganar sesenta veces su inversión. Así que preparados y les recuerdo que pueden elegir su número favorito entre el cero cero al noventa y nueve. Así que preparados, conoceremos el primer dígito seleccionado para esta linda mañana. Muchísima suerte a todos. Porque este es el seis. El segundo dígito. Ocho. El número ganador es el sesenta y ocho con su símbolo de sueños ladrón. En el cuerpo se representa por el brazo izquierdo, otros números que le relacionan ochenta y cuarenta y cuatro. Conocemos el número ganador para más uno. Es el cero. Amigos, el número ganador de la diaria es sesenta y ocho ladrón y para más uno sesenta y ocho más cero. Muchas felicidades. Queridos jugadores, gracias por habernos acompañado en esta linda mañana. Pero aún tienen dos oportunidades de ganar mucho dinero a las tres de la tarde y nueve de la noche. Que tengan todos un lindo día. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.